El proceso de ensamblado de Foldscope es sencillo, sin embargo puede ser un reto al principio. Cuando tengas esta pieza separada del troquelado, resérvala y busca en la bolsa estas tres figuras. Esto corresponde a los acopladores, pero no te confundas, en uno de ellos viene también adherido el lente. Fíjate muy bien. Los acopladores están marcados con estos agujeros. Uno. Dos. Y tres. En el tercero regularmente queda pegado el lente, el cual es este. Lo tienes que quitar con fuerza, ya que el imán que tiene es lo suficientemente poderoso para tenerlo adherido. Son tres piezas de acopladores y una de lente. Una vez que los tiene separados, procederemos a la siguiente. Pon tu Foldscope hacia ti, viendo la cara azul y amarilla. Y fíjate que el acoplador tiene agujeros que coinciden con unas marcas blancas, similares a los agujeros, pero en este caso en el Foldscope. ¿Qué es lo que debes de hacer? Cada esquina debe introducirse en estas ranuras. Y sin temor a que lo rompas, porque esto es plástico doblable, introduce las cuatro puntas y verás que van a coincidir los agujeros y los puntos blancos en el Foldscope. Realiza lo mismo en la parte inferior, pero ahora viendo tu Foldscope por la cara amarilla. Fíjate que de este lado te marca en color rojo lo que deberás hacer. Y lo mismo. Tomarás un acoplador, lo separarás con cuidado. Y una vez que lo tengas listo, harás coincidir los puntos con los agujeros que tiene tu acoplador. Asegúrate de que cumplas con las indicaciones que te pide el manual. Y doblas. Introduciendo las pestañas en las ranuras. Fíjate que va a quedar doblada la pestaña y mostrando la parte plateada. Así, el imán del acoplador sujetado a esta parte será atraído porque quedó en la parte anteriormente coloreada de rojo. ¡Gracias! ¡Gracias!